Así es, estamos de vuelta aquí en Primer Plano y tenemos nuevos invitados en el estudio. Adriana Barrientos, bienvenida a Primer Plano. Suro Solar, ¿había venido usted? Primera vez. Es tu primera vez. Sí, siempre acompañando. Ya lo vamos a autoscarga. Muchas gracias. Bueno, ¿por qué está Adriana y por qué está Suro hoy día en Primer Plano? Conti, ¿quieres tú explicarlo? ¿O no tienes explicación? Bueno, magia negra. ¿Qué? Una bufanda. Una niña de un país que no puedo nombrar, brasilero. Como decía el futbolista, ¿se acuerda? Al parecer los famosos no contentos con pelarse en público, ahora se hacen magia negra entre ellos. Sí, así es la vida. A la vuelta conversamos con Adriana, con Suro. El informe es de Pancho Trujillo, que nunca ha hecho magia negra a nadie. Primero. Seguimos con Primero. El versus de la semana. Michelle Carvalho y Adriana Barrientos sacan chispas con Feroz Brown. A la Michelle Carvalho se le devolvió alguna magia entonces. Y por tres, cuidado con los monos voodoo. Michelle, te encontré. ¿Cómo está ahí? Yo creo que algo te hizo una Michelle, le dije yo. Yo le voy a hacer un muñeco voodoo a Suro y le voy a hacer magia negra, por todo lo que me hizo. Hablamos con Suro también, él dice que le hiciste magia negra, Michelle. Primero que todo, si vas a hablar de mí, aprende a escribir mi nombre bien. Michelle de Carvalho. Quizás la Michelle está un poco disparada. Se le escaparon las cabras. Jaro, oye, es que hace mucho tiempo que no veíamos un escándalo como este. Es que se pasó, porque palabras iban y palabras brotas venían de vuelta. Yo no sé, pero tiene que haber algo más. Viene el enfrentamiento entre Michelle Carvalho y Adriana Barrientos, sí o sí. O sea, yo hablé con la Adriana y me dijo que ya el tema está tomando ribetes legales. Yo hablé con Michelle y le dije así como, quiero entender un poco, tú la estás acusando de esto con otras palabras. Él me decía, sí, está ahí, para qué se le ofendía si ya sabe que es así. No creo que haga magia negra y si está haciendo magia negra, una persona que tiene luz jamás va a llegar. Y así nomás nació esta peleita que sin más ni menos tiene como protagonista, Adriana Barrientos, por un lado. Esto fue el 2015 y la Michelle me dice como que, ah, yo me voy a llevar esto porque va a haber suro lo que va a pasar. O le voy a hacer un mal de ojo, o no me acuerdo bien cuáles fueron las palabras exactas. Y a ella, Michelle Dedos Rávidos para el Instagram Carvalho, quien le dijo de todo a la leona por su red social. Si hasta incluso la acusan de que hace magia negra. Qué miedo igual, ¿no? Michelle. Pero mejor comencemos con este versus, el cual tiene a estas dos modelos agarradas de las mechas. Y es que no es para menos, ¿eh? Porque todo se escapó de las manos cuando en el programa Intrusos hablaban de Michelle y sobre magia negra. Cuando aparece Adriana con el siguiente mensajito. A la Michelle Carvalho se le devolvió alguna magia entonces. Y por tres, cuidado con los monos voodoo. Ah, no, que Michelle Carvalho hace magia negra. Y a sus amigos, pero ¿cómo? Fue así por lo que no dudé en ir tras Adriana para que nos cuente todo, pero todo lo que sabe sobre estas prácticas medias oscuras. Me disesuró que estaba mal, le dije, ¿pero por qué está? Dijo, terminé con mi pareja de mucho tiempo, estoy enfermo, he tenido un tema de alopecia, problema en el trabajo. Y lo principal de esto era que había terminado con su pareja de ocho años. Y ellos habían convivido, me acuerdo que habían invitado a vivir a la casa a Michelle. Y yo dije, ¿sabes qué, suro? Perdón, pero la Michelle siempre bromea con este tema de los monos y la brujería y las cosas. Oye, ¿sabes qué? Yo creo que algo te hizo la Michelle, le dije yo. Porque ¿cómo tú estás seguidilla de cosas? Se me llegaron a parar los pelos. ¿No ve que esto de las malas energías existe? Pero para indagar más sobre esto, partí donde es Uro Solar. Conocido manager farandulero, con quien Michelle tuvo una larga amistad. Pero todo eso se fue a las pailas. Y es él que nos cuenta en exclusiva todo lo que pasó tras terminar su relación de amistad con la modelo brasileña. Éramos súper amigos, o sea, durante tres años vivió en mi casa de llegada. Entonces me parece muy extraño que de un día para otro como que se haya alejado de mí. Fue ese mismo año que yo un día me junté en la casa con Adriana, al otro día fui. O sea, al otro día que me fui se me había quedado una prenda de ropa. ¿Un pañuelo? Era un pañuelo, sí. Entonces llega Michelle, viniendo de este odio que teníamos por también un tema de un nightclub. Me cuenta Adriana que Michelle le dice, esto es del suro porque conocía mi ropa. Y Adriana le dice, sí, ayer estuvo acá y se le quedó eso. Mi hijo me lo voy y según las palabras de Adriana. Me voy a llevar esto porque yo le voy a hacer un muñeco voodoo a suro y le voy a hacer magia negra por todo lo que me hizo. Yo le voy a hacer un muñeco voodoo a suro y le voy a hacer magia negra por todo lo que me hizo. Me pasaron efectivamente cosas en el tiempo que vi, yo tenía una relación de ocho años, me fueron infiel, amigas cercanas, muy cercanas que también vivían conmigo, como que se empezaron a ir de a poquitito muy raramente. Que hoy está todo solucionado, por ejemplo con Vestalag, con varias otras amigas. Pero en ese tiempo como que se repetía el patrón Michelle. Es que de verdad esto es para preocuparse, porque estamos claros que si existe el bien, claramente existe el mal. Pero esto no queda aquí, porque la respuesta de Michelle ante los dichos de Adriana se veía venir, quien hizo acusaciones que dañan la honra de Adriana referente a materia sexual. A la Adriana siempre la he visto trabajando, en una u otra cosa, pero siempre la he visto trabajando. Y a la Michelle no sé, pero también la he visto trabajando, entonces no sé, siento que como... Magia negra, ¿y a quién le hace magia negra? Como a la gente que conoce, a la gente que le tiene mala, a los ex polon. No creo. Yo no creo que exista, yo creo que la magia negra uno la atrae con la energía. Si tú pones tu cabeza y crees que de verdad te va a pasar algo más, te va a pasar. No me interesa. ¿Para qué te voy a mentir? ¿Tú crees que haga... No creo que haga magia negra, wey, una estupidez. Le sirve a las dos, y la Adriana hace una foto con un Porsche atrás, estupenda, se tiró a los medios, Luke. No, yo creo que como te digo, sobre todo a Adriana le pone mucho humor y vamos a tener jugo esta semana, chiquillos. Tenemos tema para toda la semana. Es una pelea que se le salió de las manos con respecto al tema de la magia negra. Si finalmente hizo o no magia negra, Michelle, por lo menos algunos brujos que nos han visitado, dijeron que malas energías había entregado por lo menos. Y no solo estas declaraciones, sino que también estas, que son más personales. Deja de dar jugo por la vida y busca a alguien que realmente te ame y anda a formar una familia. Procrear me refiero, que ya estás bien pasadita del tiempo. Es triste y penoso ver tu vida rebajándote al suelo, haciendo show, colgándose de la gente, metiéndose en temas que no corresponden. Por miedo de estar sola y aceptar cualquier basura de estos amigos falsos que te acompañan. Aprende a estar sola y feliz. Y si un día tuviera que hacer algún tipo de magia negra o brujería, haría para que tú y tu amigo encontraran paz en la vida y tengan amigos de verdad. Y una familia que te dé amor, porque eso le falta. Acusaciones que a Adriana no le incomodan si incluso le dedicó el siguiente videíto, luego de ver los mensajes de Michelle. Loca, loca, te volviste loca y disparaste frente a mí. Que te habías enamorado hace dos años sin decir. Si bien en ese momento Adriana lo tomó con poca importancia, poco a poco la Leona le tomó peso a la situación, quien nos aclaró a su forma todos los puntos sobre esta pelea. Lo tomo ya como de esa magnitud y pucha, ojalá es que la Michelle vuelva a sus cabales de una vez por todas y punto. Que no hable tontera. Yo no digo que sea una persona que esté enferma, pero yo creo que quizás la Michelle está un poco disparada. Se le escaparon las cabras. Se le escaparon las cabras con todo. Estamos presentando el Versus de la Semana. Uy, está claro que este round está recién comenzando. Y como ya tenía las declaraciones de Adriana, partí a buscar a Michelle quien se escondió luego de expresar su rabia por Instagram. Pero, ¿sabes? Igual la encontré. Michelle, te encontré. ¿Cómo está ahí? Y le pregunté de todo. Te hemos estado buscando por todo lo que está pasando con Adriana Barriento. ¿Cómo veis todo eso? ¿Por qué no hablar, aclarar? ¿Borraste todos los mensajes de Instagram? ¿Te arrepentiste? No, es que igual se pasó. Bien que le gusta criticar por Instagram y a la hora de enfrentar la cámara se queda callada. Bien fácil eso, ¿no creen? Pero bueno, como dicen él, que cae otorga y tal vez está bien arrepentida. Porque borró todo, pero todo lo que escribió en contra de Adriana. Yo creo que la piche se arrepintió, pues el fin y al cabo de una tontera al Portumbú, que ella también lo sabe. Sí, yo estaba cansada de verme buscando becas, qué sé yo, encerrada en el reality. Cuando estuvimos encerradas con Loreana y con Lili, tampoco era tan grato el trabajo. Y ella, bueno, ese día que a mí me iba bien en general con eso, que tengo yo mis pitutos siempre fijos, qué sé yo. Entonces, ella sabe perfecto que me gano la plata. Es así como este culebrón continuó, con una Michelle completamente muda y por otro lado, una Adriana que deja bien claras sus cosas. Si ya me comienza a afectar esto en algún tema laboral, o me vienen a bajar pega, o alguien de mi familia ya se manifiesta como que esto le molesta, ahí yo ya tendría que ver acciones o medidas. Ahí está la cosa, vos. Adriana dice que si esto va más allá, acudirá a la justicia. Por eso Michelle guardó silencio, pues. No ve que tal vez se asustó. Borrarte todos los mensajes de Instagram. Está pasando por una etapa difícil, porque se está cayendo el pelo. Ah, ya me pasó, yo también hice eso. La misma cosa que he hecho, no fue magia negra, fue producto, se lo garanto. No sé si ella tendrá pruebas para comprobar eso. Y por otro lado, es súper fácil tirar ese insulto a alguien que ha logrado tener sus cosas con un trabajo que no es el típico, porque ellas son modelos, hacen eventos. Ahí me consta que la Adriana viaja y trabaja harto. Yo creo que esta pelea va a tomar ribetes mucho más insopetados. La ataca muy malamente de que tiene 40 años y ya nunca va a ser mamá, como si las mujeres que no tuvieran hijos no fueran mujeres. A mí me parece que a las dos se les escapó un poquito la moto. Sabemos que a la Adriana le gusta la tele, a Michelle le gusta la tele, pero hay otras formas. En esta ocasión creo que Michelle está saliéndose un poquito del tiesto, porque ya acusar directamente o dejar entre dichos ciertas actitudes o cierta profesión o ciertos no tienen nada que ver. ¡Ay Dios! Una que gana más, otra que gana menos, una que hace magia, la otra no, ¿quién las entiende? Pero sabes, con todo esto de la magia negra no me quedé tranquilo. Fue así que quisimos transparentar el tema junto a la TIFE, que nos habla un poco sobre este caso. Cuando tú te dedicas a hacer magia negra, pactas con eso y la magia negra siempre tiene un costo y ese costo es muy complicado. Tú cuando puedes pedir algo negativo, después siempre se te devuelve. Ese es el costo. Michelle, ¿es capaz de realizar magia negra? Vamos a ver. Mira, la verdad la cosa es que según las cartas, aquí sale como que ella podría estarse protegiendo con alguien que la ayuda a hacer cosas como para protegerse ella o para evitar que alguien le haga daño. Entonces hay como una ayuda que ella pide algo o alguien, ¿ya? O sea, ella se está protegiendo con alguien de cosas que son energías que a ella no le gustan. Podríamos ver, supongamos, a esta persona que denuncia que le han hecho magia negra, que es sur o solar. ¿Se puede ver si es que él tiene algo, le han tirado algo, tiene una mala energía? Mira, esta es la carta de la casa, del hogar, y le sale al revés y esta le sale de lado. Ahí hay cargas negativas. ¿Te fijas? Sí. A él le hicieron, le tiraron muchas cargas negativas. O sea, efectivamente, él está como recién moviéndose, como saliendo de esa energía negativa que hace mucho ratito que la viene trayendo, está recién saliendo. Porque la magia negra es por un tiempo. Yo con esto no quiero acusar a nadie, ojo, pero siempre es bueno protegerse. Mientras Adriana respondía a todas estas acusaciones de Michelle, la modelo brasileña se hacía la loca. ¿Qué dijiste de esto? ¿Aseguras tú las declaraciones de Adriana? Cuéntanos un poquitito por qué te hicieron magia negra, haces magia negra estas acusaciones, Michelle. ¿Por qué no hablar? Siempre haces lo mismo. ¿Cómo comentas en Instagram? Después borras todo, tiras la piedra, escondes la mano. ¿Michel? ¿Algún problema con Adriana Barrientos? Ustedes dos eran amigas. ¿Michel? Conversar un poquitito. Hablamos con Zuro también. Él dice que le hiciste magia negra, Michelle. Bueno, ahí va Michelle Carvalho, como siempre. No conversó, la encontramos. No aclaró el tema con Adriana Barrientos, pero vamos a ver qué pasa. Y bueno, si bien las acusaciones de Michelle en contra de Adriana ya están, ahora solo queda esperar el siguiente paso de Adriana. Situación que podría terminar en tribunales. Pero eso mejor que lo cuente Adriana aquí, en primer plano. El versus de la semana. Bueno, ahí estaba Pancho Trujillo en este informe que mezcla farándula con magia negra. Se suma a nuestro panel nuestra querida Blanche. Tan un gusto. A la vuelta a la pausa comercial quiero conversar con Adriana, con Zuro y contigo Blanche sobre el alcance que de verdad tiene la magia negra. y qué se puede hacer para prevenirla o para restarla del lugar de uno. Pausa comercial y así el primer plano.